Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión te mostraré un video que te habla de cosas interesantes, y algunas hasta increíbles de creer. Intro 1. ¿Sabías qué? La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Así es, la Universidad de Oxford del Reino Unido empezó a dar clases en el año 1096, y el Imperio Azteca empezó a existir en 1321 y terminó en 1521. Apenas duró 200 años. ¿Y la Universidad de Oxford aún sigue en pie? Interesante. ¿No crees? 2. Si nos centramos en el Imperio Romano, encontramos al sanguinario y loco emperador Calígula. Este le declaró la guerra al dios de los mares Neptuno. Así que mandó a su ejército a apuñalar los mares. Por si fuera poco se declaró el vencedor y ordenó a sus hombres recoger conchas marinas como trofeos de guerra. 3. Hoy en día, a diario hay una avalancha de información en todos los medios, pero parece ser que en 1930 no era así. De hecho en abril de ese año, la BBC de Londres, informó que no había noticias y transmitió música de piano. Eso en la actualidad sería imposible. 4. ¿Conoces a alguna Jessica? Si tu respuesta es sí, puedes agradecerle a Shakespeare pues él dio origen a ese nombre al registrarlo en su obra, El Mercader de Venecia, entre los años 1596 y 1598. 5. La primera película de la Guerra de las Galaxias se estrenó en 1977 y para ese entonces en Francia aún ejecutaba a las personas con guillotina. 6. Esqueleto de tucán. Está hecho de queratina. El mismo material de la composición de las uñas y cabello humano. 7. Globo ocular del calamar gigante. El ojo de este animal acuático se puede comparar con una pelota de baloncesto oficial que tienen un diámetro de entre 23 y 24 centímetros. 8. Logo de Ferrari. Su inspiración proviene de una pintura ilustrada en una avioneta perteneciente al conde italiano Francesco Barraca, quien participó con su escuadrilla de aviones en la Primera Guerra Mundial. 9. Robot. Velox. Creado por la compañía Pliantenergi System, puede moverse casi por cualquier superficie, incluso por agua. Esto se debe a su diseño especial. Increíble. 10. El pato mandarín. Es considerado uno de los animales más bellos del mundo, esto se debe su diversidad de colores. Entre los más visibles. Naranja, rojo, azul, verde, blanco y negro. 11. Personas azules. La enfermedad causante de la pigmentación azul en la piel, se llama la metahemoglobinemia hereditaria. Esta enfermedad es muy rara y es causada por exceso de metahemoglobin en la sangre. 12. Moonshoes. Los zapatos más caros jamás vendidos, fue primer prototipo diseñados por el cofundador de Nicky, que fueron vendidos por 437.500 dólares. Increíble. 13. Araña soldado. Su nombre científico es Gasteracanta cancriformis. Lo impresionante de este arácnido es una forma, pues cuenta con picos o cuernos en la parte posterior de su cuerpo. 14. Viajes a la atmósfera terrestre. La compañía española, 02 Infinity, tiene planeado enviar a turistas a bordo de lo que podría ser un globo aerostático espacial, llegando a esta capa de la Tierra para que disfruten de la vista. 15. Oruga varón. Esta oruga es una experta en camuflarse en hojas verdes, pues sus patas verdes se pierden entre el limbo, mientras que su cuerpo amarillento se camufla en el nervio central de las hojas. 16. Casas en Marte. Entre planes de la NASA está Poblar Marte. La arquitectura de las casas que tienen planeadas, parecen ser una especie de cilindros y con varios pisos. Aquí en la Tierra ya se han hecho prototipos reales para hacer las pruebas de las mismas. 17. King Kong en el Empire State. En este edificio se reemplazaron las ventanas por monitores que simulan al rey de los monos. De igual manera. Colocaron unas manos gigantes que suponen ser de Kong, sujetando por dentro al edificio. Increíble. 18. Accidentes captados con cámaras de Google Maps. Los autos de Google Maps sostienen una cámara por encima del techo. Varios de ellos han captado accidentes automovilísticos. Y es interesante ver cuántos accidentes han captado estas cámaras a lo largo de sus recorridos. Pero también es una clara muestra del cuidado que debes tener al conducir. 19. Cuando de heridas se trata, un abrazo puede hacer milagros. Y es que, según estudios, debido a la liberación de oxitocina que se desencadena como reacción de un abrazo, se acelera la curación. Además también libera serotonina, la cual puede mejorar nuestro estado de ánimo y combate la depresión. 20. Disfruta estas imágenes pues así luce la arena bajo un microscopio. 21. 22. 22. 23. 25. Bien amigos, espero que este video les haya gustado, por favor no olviden dar me gusta o manita arriba, y más importante, comparte este video, para que me ayudes a llegar a más suscriptores a este canal, gracias. Que tengas buena semana y recuerda en estos tiempos de contingencia por la pandemia del COVID-19, no salgas si no es necesario, para evitar contagios. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.